...de ser el líder además, ya pensando en el partido del miércoles que tramite la Red Olevisión frente a la Selección de Ecuador. ¿Qué más quieres? Aprovecho, aprovecho que estás aquí porque vamos a hablar del Irupana Pente 2024. Ya se viene. Ya. Ah, ya. Ya no más. Ya viene. Sí, exacto. Ah, perfecto. Muy bien. El evento de parapente más importante del país que cada año se realiza justamente en el Departamento de La Paz, específicamente en los Yungas, municipio de Irupana. Atentos porque este año se realizará el 12, 13 y 14 de julio. El evento se ha ido internacionalizando a lo largo del tiempo y ahora contará con la presencia de pilotos de distintos países, entre ellos, ojo, ah, llegarán de Chile, de Perú, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, pilotos europeos y, por supuesto, los bolivianos, cochabambinos, cruceños, orureños, por supuesto, los paseños, ¿no? Recordamos las fichas, por favor. 12, 13 y 14 de julio en Irupana, Sudiungas. El cielo se adornará de las velas del parapente. Y solamente en Irupana para poder disfrutar de este espectáculo de alto riesgo, deporte de aventura, donde muchos asumen la adrenalina pura y, por supuesto, combaten el vértigo. Bueno, nos vamos a ver más tarde, Bania, ¿sí? Muy bien, estaré atenta ahora a una pausa.